Guapita en la red, guapita en la red, guapita, oh yeah, what a beautiful lips in the red. Este es un mensaje para Guapito, si mi sangre fuese tinta y mi corazón tintero, con la sangre de mis venas, te escribiría, te quiero, adiós bebé. Guapita. Guapito en la red, guapito en la red, guapito en la red, guapito, en la red, oh yeah, all right. Pues coloco un móvil aquí como buenamente pueda hasta que me compre un palo de selfies y siento mi culo en el retrete. Hola, guapito en la red. Hola, cucurrucus. Me han dicho que hay una chica a la que le gustas, guapito. Hoy voy a hacer una frase que es que si las lágrimas... No escurras el bulto, guapito en la red. Si las lágrimas no te dejan ver el sol, la luna... Guapito en la red, ¿no vas a responder el mensaje de esa chica? Ya he chateado con ella. Pero tendrás que quedar con ella, guapito en la red. Si las lágrimas no te dejan ver el sol... ¿Nunca has estado con una chica, guapito en la red? No me digas que nunca has tenido sexo, guapito en la red. ¿Eres virgen, guapito? ¡Que me dejes! ¡Guapito! ¡En la red!